Cuando la muerte me invita, tengo tentación, pues la necesidad de paz me empuja hacia el final. Cuando la muerte me besa, sus labios imprimidos en mi frente, siento escalofríos que me abrazan y me llevan hacia el abismo del ayer. Cuando la muerte me envuelve en sus brazos, acariciando mi corazón, quisiera cerrar mis ojos y con ella volar.